Anoche soñé contigo Soñaba que me tocabas Y entre caricias y besos Me decías que me amabas Anoche soñé contigo Soñaba que tú eras mía Pero luego desperté Y era todo una mentira Anoche soñé contigo Soñé que juntaba el valor Para mirarte a los ojos querida Y con pesar de mi amor Anoche soñé contigo Y te lo vengo a contar Y si tú sientes lo mismo Querida Que el sueño se haga verdad Anoche soñé contigo Soñaba que me tocabas Soñaba que me tocabas Y entre caricias y besos Me decías que me tocabas Me decías que me amabas Soñé contigo Soñé que juntaba el valor Para mirarte a los ojos Y si tú sientes lo mismo Soñaba que me tocabas Y si tú sientes lo mismo Como querida Que el sueño se haga verdad Soñaba que me tocabas Si tú sientes lo mismo Que el deseo se haga verdad Gracias.